Hola, muchos de ustedes me han pedido que haga un video de qué es lo que hago para prepararme antes de una noche de astronomía. Y justamente hoy, y el día con mi familia, seremos como 20 personas y vamos a ver las estrellas. Voy a decirte paso a paso qué es lo que hago antes de una noche como esta. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Lo primero que hay que hacer es revisar con tiempo en un calendario, calendario lunar, para saber qué noche hay luna nueva. Luna nueva, que es cuando no hay luna, es cuando se ven mejor las estrellas porque el brío de la luna no interfiere. Hay muchas aplicaciones gratuitas para esto. Yo uso una que se llama The Moon. Lo que sigue es que reviso ya un par de días antes cómo va a estar el clima. Si veo que va a estar nublado, veo que va a estar lloviendo, pues igual y no voy, o igual y sí voy, pero con la idea de que vas a pasar la mayor parte del tiempo conviviendo, platicando, bromeando, adentro de la cabaña o en tu campamento, y no tanto afuera con el telescopio. Lo que sigue es que preparo el telescopio que me voy a llevar. En este caso me voy a llevar solamente uno, que es este telescopio Schmidt-Cassegrain, un telescopio compuesto. Tengo un video acerca de este. Es un telescopio Celestron 8SE y sirve muy bien para poder ver planetas. Aquí está la base giratoria en donde programas todo y puedes encontrar los objetos. Y esto de acá es el tripié. Y pues también te mandé a hacer unas maletas especiales para que quepa todo. Y bueno, pues empezar también a guardarlo. También llevo mi apuntador láser. Tengo un video que hice ya de cómo funciona este. Es muy útil. Unos binoculares 7x35. Son los más ligeritos. No quiero llevar unos más grandes porque luego es más complicado el montaje y todo. Llevo también mi caja con diferentes oculares y todo eso lo pongo en esta mochila. Bueno, eso me ayuda a organizarlo mejor. Después preparo lo que me voy a llevar. La ropa. Tenemos aquí estas botas de campamento. Las compré en Decathlon. Están muy buenas. Estas son unas calcetas de lana merino, que es como lo más calientito para estar afuera en el frío. Es un pantalón interior, underwear térmico. Pantalón también ya más grueso, como para camping. Es en la parte de abajo. En la parte de arriba, esta es una camisa ajustada que está en material que también como tipo sintético para conservar el calor. Luego, esta camisa. Encima, esta sudadera ligera. Si se necesita, tal vez, bueno, esta también. Y esta chamara ya tipo parca. Ya relleno de plumón de ganso aquí con estos pelitos aquí arriba. Y, pues, básicamente, esto es lo que empaco a veces. No necesito usar todo, pero prefiero que sobre y no que falte. También es importante que lleven una bocina Bluetooth bien cargada para poner música y que esté más a gusto. Y también una franela. Un trapo para limpiar, de repente, superficies del telescopio. En la noche se puede poner un poco húmedo, cae el rocío. Y esto ayuda bastante. Además, quiero también estrenar hoy este dron. Es un DJI Mavic Mini 2. Lo he usado aquí cerca de la casa para hacer pruebas, pero nunca paró en un campamento de astronomía. Sé que en la noche no funciona bien, pero, pues, para tomar algunas tomas panorámicas y demás, creo que nos va a ayudar. Lo pongo en esta mochila también que me gustó. Y, pues, vamos a ver cómo nos va. También me voy a llevar esta mesa, que es muy útil para poner los accesorios del telescopio. Y tenerla ahí justo al lado de donde vamos a hacer las observaciones. Esta es una buena idea llevársela porque luego estará en el piso, en la tierra, es bastante incómodo. Considerenlo también. Ahora, aquí abajo, creo que tengo ya casi todo. Ahí van dos sillas Zero Gravity que se pueden doblar y poner casi casi como en horizontal para poder ver mejor las estrellas. Un par de sillas de camping adicionales. Ahí está, pues, la maleta de mi ropa. Excesorios para el telescopio. El dron. El telescopio en tres partes. Varias bolsas con comida. Carbón para la carne asada. Y cosas que se van a necesitar. Bueno, carbón allá. Lo que se va a necesitar. Botana, etcétera. Esta es una camioneta RAV4. Le hice algunas modificaciones para que sea mejor para ir de camping y demás. Este, arriba ya sube varias cosas. Voy a ponerle ya la lona esta. Este, y pues, sí, ya vamos como a la mitad. Nos falta todavía subir cosas acá atrás. La mayoría. Pero bueno, este, ahí vamos. Bueno, pues, ahora sí ya quedó. Acá arriba bien amarrado. Ya tengo el telescopio. Bueno, vamos para aquí atrás. El carbón para la carne asada. Aquí adentro está el telescopio. Allá abajo está el dron. Y bueno, aquí está el telescopio. Ahí está la base. Y el tripié lo puse por acá arriba. Le saqué la caja. Y lo puse aquí. Ya todo bien amarrado. Aquí con los hinchos. Y pues bueno, ya. Listos. Pues ya llegamos. Y vamos a empezar a bajar las cosas. Miren, aquí es donde vamos a estar aquí en esta cabaña. Está como en el campo. Y bueno, está como completamente apartado de todo, pero está bastante bien. Miren el cielo. Y parece que va a estar súper despejado. Entonces, este, pues, parece que se va a poner bien. Miren, se está ya poniendo el sol. Y vamos a empezar ya a montar. Aquí tengo mi telescopio. Muy bien. Y ahí mi primo va a montar también su equipo. Ya. Ya. Pues, básicamente estamos haciendo nada. Va a tener la experiencia. Esto se hace, menta. Curso así de que chicos saquen todos sus cuarzos en esta hora. Es donde más energía hay. Vamos a cargarlo. Exacto. Yo sé que sí. Si no lo haces. Si vende, la verdad. Yo no. Yo no. No. Gracias por ver el video.